Ando sufriendo y penando por querer mujer ajena Pobre de mi porque lloro si no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran pero se que me condeno A la tristeza mas grande que en el mundo pueda guiar Como si andaras conmigo tienes marcada mi vida Como si andara contigo quieres que yo me despida Ay corazón traicionero me vas a comprometer Antes me harán prisionero que dejarte de querer Primero muerto mija Yo si no es por cariño por cansancio pero caen como las conejitas Ahora les juego mi vida se las juego en un volado A todo vengo dispuesto y no quiero renunciar No lograré lo que quiero pero estoy desesperado Y traigo celos y penas que me quieren traicionar Como si andaras conmigo tienes marcada mi vida Como si andara contigo quieres que yo me despida Ay corazón traicionero me vas a comprometer Antes me harán prisionero que dejarte de querer